Señor Presidente y señores asambleístas, y señoras asambleístas. Primero, señor Presidente, cómo me complace haberlo escuchado y creo una vez más poder decirle que no me equivoco en cuanto a lo que usted es, como persona, como político, no quiero ensalzarlo, señor Presidente, pero usted ha demostrado hoy día que tiene personalidad propia y que las cosas deben hacerse como deben hacerse. Pero, señor Presidente, con sus palabras estoy seguro de que por unanimidad se va a negar esa petición írita, inconstitucional e ilegal de la Corte Nacional de Justicia. Pero veamos los antecedentes y veamos quiénes somos responsables de la lamentable, no digamos degradación, sino pérdida de facultades que ha venido teniendo la legislatura, llámese Congreso, llámese Asamblea, como quiera llamársela, desde tiempos de la partidocracia, como usted dice, señor Presidente, y porque yo fui parte de esos congresos y en ese entonces, discúlpeme, distinguido doctor Herrería, pero tan culpables son sus coiliarios de entonces, a los que ahora no reconocen y de los que ahora se separan, pero tan culpables son ellos, como ahora y en la constituyente fueron la mayoría que lamentablemente usted representa, arquitecto Cordero. No hay mejor ente fiscalizador en un Estado que la legislatura. No hay otro ente que pueda fiscalizar de mejor manera. Pero en tiempos de la partidocracia, quienes dominaban los congresos de ese entonces, y por eso me desafilé del Partido Social Cristiano, por esa razón, porque traicionaron sus principios y porque había quienes utilizaban el doble discurso y eran vírgenes por fuera y prostitutas por dentro. Perdónenme la expresión, pero eso era lo que pasaba en este país. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. Y gracias a Dios y a mi conciencia, puedo decirlo, mi conciencia está muy tranquila de aquello. Y por eso soy lo que soy, señor Presidente, a mucha honra. A mí pueden escudriñarme, hurgarme en lo que quieran, y no encontrarán jamás en mis actos públicos algo que pueda contradecir lo que yo soy. En mis actos privados, como dije alguna vez en la Asamblea, soy transparente hasta para pecar, señor Presidente. Pero, señor Presidente, en la constituyente yo decía, porque fui parte de esa constituyente, y lo decía con vemencia, y lo repitió alguna vez, o lo dijo alguna vez, son frases de León Roldoso, están castrando a la legislatura, lo están dejando sin poder de fiscalizar, y eso es gravísimo, no sólo para la democracia, para la libertad, para la institucionalidad del Estado, y por sobre todo, para que no se produzcan actos hechos de corrupción, porque hoy en día, la Contraloría, la Fiscalía, son, perdónenme la expresión, alcahuetes de la corrupción, alcahuetes de la corrupción, porque la Fiscalía indaga, instruye, en lo que quiere, o en lo que le ordenan, y en lo otro, no hace absolutamente nada, esto es gravísimo, por eso, estoy de acuerdo con Abdalá Bucarán Puley, no hay que reformar la ley, hay que reformar la Constitución, no para devolverle al Congreso, o a la Asamblea, la facultad fiscalizadora, sino para dársela, porque por naturaleza, en un Estado democrático, no hay mejor ente fiscalizador, que el Congreso, o la Asamblea Legislativa, pero señor Presidente, yo también tomo sus palabras, no solamente, hay que hoy día ratificar, el hecho, de que los legisladores, debemos tener esa irresponsabilidad, que bien, muy bien la traía, a colación, el asambleísta herrería, sino que, hay que actuar con hechos, y no palabras, cuantos pedidos, de información, que funcionarios, se niegan a dar, cuantos juicios, políticos, que se han quedado, en la mesa, de la Comisión, de Fiscalización, por una mayoría, gobernista, está bien, que exista, la mayoría, gobernista y oficialista, pero por Dios, seamos transparentes, con mayor, razón y énfasis, denle en paso, a esa fiscalización, y esos juicios políticos, para que el país, conozca, y mañana, señor presidente, a ustedes, que hoy son mayoría, no les pueda decir, a alguna persona, como usted ha dicho hoy día, lo que ha dicho, de los que ayer, dominaron, esta legislatura, señor presidente, y señores asambleístas, curémonos en sano, miren, lo que pasó antes, la función judicial, independiente, claro, una cosa, es no interferir, en los actos, de la función judicial, en los actos, jurisdiccionales, pero otra cosa, significa, que no se pueda, fiscalizar, los actos, los hechos, de corrupción, que ahí se dan, hasta en el ámbito, administrativo, cuando miembros, del consejo, de la judicatura, que ayer, fueron nominados, por la antigua, Corte Suprema de Justicia, hoy, en cambio, el consejo, de la judicatura, está encima, de la Corte Nacional, y pasó, se viraron las cosas, esto, es inconcebible, el único, ente fiscalizador, debe ser, este estamento, la función, legislativa, porque aquí, está representado, el pueblo, a través, de los partidos, de los movimientos, de los grupos políticos, de los independientes, pero aquí, estamos elegidos, por el pueblo, allá, están designados, a dedo, hay que devolverle, entonces, hay que descastrar, perdóneme la expresión, a la función, legislativa, y de una vez, señor presidente, usted, con el ejemplo, que le caracteriza, demuestre, empezando a dar paso, a la fiscalización, a la que todos, los legisladores, tenemos derecho, gracias señor presidente.